Es para mí un placer, es para mí un pastillo. Yo me comprometí a apoyar a cinco emprendedores pagándoles un mes de renta para darle vida al mercado. No importa el proyecto que traiga, estamos con él. ¡Bravo! Un poco de amor y un poco de paz. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Les voy a agradecer mucho más, que sigan apoyando a los locatarios del mercado de Castellino Garza. Soy de Matamoros, Merota, Maulipas, cerquita del Golfo, me crié de chiquita. En mi camino he sufrido bastante, pero gracias a esos... Roberto Lee tiene un amigo. Muchas gracias.